Y vamos a hablar un poco de este partido. Y la gran pregunta es, ¿van a poner todo lo que tienen sobre la cancha? ¿Van a poner lo mejor que tienen sobre la cancha? ¿O van a hacer alguna rotación? Yo creo que va a pasar lo primero. Cuando se juega frente al rival de todas las horas, hay que poner lo mejor que se tiene. Por eso, el pasado jueves, ayer, no jugó Busquets de titular, por ejemplo. Por eso, el miércoles, Modric no fue titular, tampoco. Y estos son dos ejemplos que pueden poner de lo que se está pensando para el partido del domingo. Por eso Xavi cuidó a Dembélé también. Él dice después que tiene alguna molestia física, lo que fuese. No quería perjudicarlo físicamente, es un hombre clave en el frente del ataque. La pregunta suya es bastante absurda. Le digo, ¿cómo van a cuidar jugadores para una final? Es hora de que me vaya de vacaciones. Un título encima contra el rival de todas las horas. Para Xavi puede ser su primer título como técnico de Barcelona. Su primer título, ganar algo. Y qué lindo ganarle al Real Madrid para Barcelona. Como para el Real Madrid, qué lindo ganarle al Barcelona el título. Entiendo que es el campeonato menos importante de todos los que juegan. Pero nadie se va a abordar absolutamente nada. Es una final con dientes apretados. Sí, yo estoy de acuerdo. Los dos equipos van a poner lo mejor que tengan sobre la cancha. Es la primera final de Xavi Hernández como entrenador del Barça. Por ende, lo que decía Hernán, podría ganar su primer título. Para Xavi Hernández es muy importante y también para el Real Madrid. Porque cuando arranca una temporada, uno dice la Supercopa de España. Y si establecemos un escalafón de prioridades, número 1 Champions, número 2 Liga, número 3 Copa del Rey, número 4 Supercopa de España. Ese es su escalafón. Ese es su escalafón. Pero está bien. ¿Usted no lo comparte? Estoy de acuerdo. ¿Cuál sería? La Europa League la pongo por debajo de la Liga. Porque Barcelona hay que... Un torneo de 5 o 7 partidos con uno de 38 partidos. ¿Cómo voy a poner primero a un torneo de 5 partidos por uno de... Por encima de uno de 38 partidos. Importa la cantidad, importa la calidad. Dele. A Siga, Siga. No, y Hernán, decía arrancando la temporada. Por eso cuando arranca la temporada el Barcelona no estaba en UEFA Europa League. Hoy habría que incluirlo de la UEFA Europa League. Ya sé. Toda la razón en eso. Pero pongo hoy. Pero cuando estamos en una final y enfrente está tu acérrimo rival, ahí la cosa cambia. Este título, que a priori no tenía mucha importancia, hoy cobra una relevancia mayor. Porque más allá de que es una Supercopa, más allá de que se juega en Arabia, el mundo va a ver el partido. Porque este no es el clásico de España. Es el clásico del mundo. Por eso lo vamos a disfrutar aquí en ESPN Deportes. Usted nunca vio a Danubio Defensor, ¿no? Danubio Defensor nunca lo vio, ¿no? Pero bueno, siga, siga, siga. Me mandó un mensaje Mr. Smith que nos está viendo y me preguntó, José, ¿sabes cuál es tu principal habilidad? Y yo le digo, soy amigo de la preparación, sé analizar de fútbol, estoy informado. Me dice, no, tu principal habilidad es la disponibilidad. Por eso me da mucha alegría que junto a Hernán van a estar el próximo domingo aquí en el postgame. ¡Qué bueno! En ESPN Deportes con una nueva canción de Jorge Ramos y su banda. Y Jorge, lo que le decía de Xavi, del Barcelona, también aplica para Carlo Ancelotti. Este es un torneo importante porque tiene una repercusión directa en el aspecto anímico, en la confianza. Si el Madrid o el Barcelona ganan esta Supercopa el próximo domingo, afrontan el semestre más importante de la temporada con otros aires, con otros brillos. Un Madrid que desde que se reanudó el fútbol después del Mundial no viene jugando bien. Y si a eso le agregamos que podría perder el domingo, ya estamos hablando de una crisis de fútbol y también estaríamos hablando de una crisis de resultados. Por eso los dos técnicos van a poner a poner toda la carne en el asador. A ver, es la típica final en donde hay mucho que perder y poco que ganar, que suena frase cliché pero es una realidad, en donde van a comprar crédito, sobre todo Xavi va a comprar crédito, y en donde me parece que el equipo más obligado es el Barcelona. Porque a ver, Rodancelotti ya está demostrado, nos gustará o no las formas, entenderemos o no que el equipo no juega nada y lo vamos a criticar, pero Xavi hasta ahora no ha ganado ningún título, Xavi hasta ahora no le ha dado fisonomía de fútbol total a este Barcelona. Ya perdió una final y le encantó supuestamente la manera como jugó, pero yo supongo que ahora quiere ganarla. Entonces yo sí creo que el Barcelona tiene un poquitito más de obligación, más allá que el Real Madrid tiene la obligación de ganar. Jorge, yo entiendo tu pregunta. O sea, no van a arriesgar, si Dembélé no está para jugar, si no está en su 100%, no puedes perder a una pieza como Dembélé en esta final de la Supercopa, pero vas a utilizar lo mejor que tengas. Yo creo que, por ejemplo, en Sufati no me extrañaría que salga como titular. Ahora, fíjate que ayer cuando escuchábamos en la rueda de prensa a Xavi, él decía, lo debí sacar antes. Sacar uno, en este caso es meter antes, meter antes en el partido. Porque además a Sufati se vio molesto. Cuando él marca el gol, no sé si se dieron cuenta, pero no lo celebra con efusividad. Y el otro día, ante el Intercity, en aquel partido de la Copa del Rey, tampoco lo hace. O sea, a Sufati todavía no se siente lo suficientemente querido. Entonces yo creo que va a ser un partido para los retoquecitos, para que el Barcelona gane crédito. Pero sí pienso eso. El Barcelona tiene un poquitito más de obligación que el Real Madrid. Bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Y antes de ir a la pausa, yo cierro esto con este pensamiento mío. Me baso en lo que vi. Ayer del Barcelona, antes de ayer del Real Madrid. Me gustó más lo del Barça que lo del Real Madrid. Pero el domingo eso significa nada. Significa nada. Porque, aunque como equipo está un poco mejor el Barcelona, las individualidades del Real Madrid son más desequilibrantes, tienen mayor peso en los momentos fundamentales de los partidos que los del Barcelona. Para mí eso está clarísimo. El Real Madrid tiene a Benzema y tiene a Vinicius. Que el otro día jugó horrible, Vinicius principalmente. Pero jugando una final frente a Barcelona van a tener una motivación. Valverde todavía no es el Valverde que supimos ver antes del Mundial. Modric mismo no está en el mismo nivel. No va a contar con Chouamini. Pero, no sé, el jugador del Real Madrid tiene algo que hoy no lo tiene el futbolista del Barcelona. El Barcelona, para ganarle al Real Madrid, necesita jugar como equipo muy bien. El Real Madrid no necesita jugar tan bien. Sus individualidades, bueno, le han dado una Champions y se habían llevado cuatro bailes de novela y igual ganaron la Champions. Vamos a la pausa, al volver. Lo que tiene, lo que tiene, no se apura. Lo tranquilo, no sé por qué se apura con la pausa y no comentamos nosotros. A mí no importa la pausa, la pausa yo la paso. Porque a la gente lo que le importa es Jorge Arrano. No, 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 lo que tiene el Madrid es jerarquía, jerarquía individual. Eso es lo que aparece en momentos claves e importantes. En finales son partidos como el de este domingo o en encuentros de instancia decisiva en Champions. Ahora, la idea la tiene más clara Barcelona. Desde la propuesta de la posesión de la pelota. Pero es un equipo, decíamos ayer, un equipo ciclotímico, un equipo que no es constante, un equipo que no es confiable y defiende mejor Real Madrid. En el fútbol no solo hay que pensar en el arco de enfrente. Defendió muy mal Real Madrid los otros días, eh. Antes de ayer defendió muy mal. Hay que mirar ese arco. No, 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 acuérdese. Le falta al ABA. Le va a faltar Militao. Yo sé, pero Barcelona colectivamente defiende peor. Mendy es una lágrima. Lucas Vázquez está leccionado. Lucas Vázquez ni está leccionado. No hablo del aspecto colectivo. Del aspecto colectivo. Barcelona no ha defendido bien. Defendía mejor con Casemiro. Defendía mejor con Casemiro. Ya no defiende tan bien con Chouamén y defiende mucho menos. Entonces, ¿quién defiende peor? ¿Quién defiende peor? Hoy, hoy, yo creo que el Real Madrid. Sí, hoy. Con este equipo, eh. Yo lo veo parejo. Yo lo veo parejo. Si tomamos como referencia esta Supercopa de España. Contra el Valencia, la figura del Madrid fue Courtois. Contra el Betis, la figura del Barcelona fue Ter Stegen. Después tenemos que incluir en el aparato defensivo a la línea de cuatro. El Real Madrid hoy por hoy tiene muchísimas dudas en sus laterales. El Barcelona también, afortunadamente, recuperaron Araujo. Que el uruguayo ha sido una buena noticia dentro de todo lo más. Qué fenómeno lo que está jugando. En la mitad de la cancha... Aunque el otro día no puso la piernita, eh. En el gol del Betis, no sé qué es. Araujo, el otro día en el gol del Betis. El de Fekir. Toma. En el de Fekir se cae. El de Fekir, exactamente. Agarra al jugador, pero no cruza la pierna. Y después viene hacia el remate y el gol. Correo, qué voy a... Está bien, un error puntual, pero yo creo que Araujo ha sido de lo más descansable. Lo que está jugando Araujo es impresionante. Sí, sí. Dudo que haya un mejor defensa central. Yo no digo que lo está jugando bien. Dudo. Pero esa jugada... Dudo que haya un mejor defensa central. Tráigame a Bandit. En la mitad de la cancha... En la mitad de la cancha, los dos técnicos tienen muchas dudas. Dice Jorge que Xavi se guardó a Busquets. No creo, ¿eh? Para mí cada día Busquets pasa a ocupar un rol más secundario que Frenkie de Joni. Señores, tenemos que cambiar de tema, ¿eh? ¿Por qué tenemos que cambiar de tema? ¿Pero cuál es el apuro? Porque nos quedan cinco minutos. Nos quedan menos de cinco minutos. Y otros cinco minutos. Sí, para la pausa. Para la pausa. Ah, para esta pausa. Porque la gente quiere escuchar mis comentarios y Carolina todavía no hablaba. Están desesperados de irme de vacaciones. Será por eso. Usted está ansioso. Está ansioso. El avión ya está en sentida de los motores ya. Esta noche se va en avión privado. Se van a su avión privado. Solo quiero decir algo más. Sí, sí. Solo quiero decir algo más. Porque Karol me ha dicho hola. Lo que pasa es que con esos monólogos de Jorge. Y encima cuando termina manda la pausa, sí es complicado. Pobre Karol. En un clásico, en un clásico, el factor sorpresa siempre está del lado del Real Madrid. El Barcelona siempre juega lo mismo. En el clásico anterior. Y hay otros factores. En el clásico. Y otros factores que no los nombra a ustedes. Hay otros factores. Pero dele. Si usted quiere, los puede nombrar. En el clásico anterior, donde Jorge gritó los goles del Real Madrid, que lo disfrutamos en el Bernabéu. El Real Madrid salió a tener la pelota. El Real Madrid salió a proponer y a imponer condiciones. Claro. Después, cuando consigue el gol, da un paso atrás. El Barcelona, sin importar el cómo, el cuándo, el dónde y el rival, siempre sale a tener la pelota, a proponer, a jugar con mucha gente en cancha contraria. Y ese estilo al Real Madrid le viene perfecto. Porque en transiciones puede explotar la velocidad de Vinicius, lo inteligente que es Karim Benzema. Y si juega Federico Valverde habrá que ver dónde lo pone. Para mí tiene que jugar en la línea de los mediocampistas. Pero conociendo a Ancelotti, seguramente va a poner a cuento mediocampistas y Valverde va a volver a hacer el trabajo sucio como un falso extremo por derecha. A ver, es lo lindo de los clásicos. Porque todo el mundo sabe que Benzema no está pasando un buen momento. Pero nadie puede asegurar que Benzema no vaya a hacer tremendo partido. Todo el mundo sabe que Vinicius no está apareciendo y que no terminó de aparecer en el Mundial. Pero nadie duda del desequilibrio de Vinicius. Luego lo de Dembélé. ¿A qué Dembélé vamos a ver? Ahí que vivimos contra el Betis. Se va a desaparecer. Va a ser su noche. Ansufati va a sacar esa rabia y la va a poner. Yo creo que va a ser un partido de goles. Yo creo que va a ser un partido intenso. Yo creo que además Real Madrid y Barcelona siempre estos partidos lo quiere ganar. Uno no imagina, o yo no imagino, un partido en donde uno le pase por arriba al otro. Salvo, no sé, que comiences ganando en los primeros minutos 1-0 y el otro se abra y termine siendo goleado. Pero la verdad es un partido en donde te invita a verlo porque las individualidades, porque la diferencia que te pueden hacer estos jugadores, al final termina siendo justamente eso. Salvo, no sé, que comiences ganando en los primeros minutos 2-0.